Hola que tal amigos, estamos aquí en un nuevo video, no sabía ni que grabar, ya voy a acabar Star Wars, creo que no me falta mucho, así que dije, bueno, ¿quién me lo grabó? No lo sé, y bueno, ahorita como están las ofertas de Steam, me compré este pequeño juego llamado Dark Souls 2, es la versión de la Scholar of the First Scene, no sé si es Scholar o Scholar, eh, whatever, esta versión se puede decir que es la nueva, la HD con todos los DLCs, vamos a dar Star Wars, lo estaba probando en cuanto a este, a los gráficos y eso, así que decidí quitarlo, no sé cómo no lo dejé abierto tantito, vamos a poner este, Una partida Y vamos a ver así que el intro, sin más, ahí los dejo para que lo puedan escuchar y leer Un lugar donde los espíritus pueden acceder su mente a tu mente a su 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 mente, Un lugar donde losاع trampolos, si cabe en trying, esto dejo obstrucciones LOVE songósticas con全部 You will lose everything once branded the symbol of the curse, an oria of darkness. Tu pasado, tu futuro, tu muy light. Ninguno tendrá significado y tú no te preocupes. Por eso, tú serás algo más que humano. Una cosa que alimenta a los seres humanos, un holo. Llego hace, en una tierra murida en el norte, un gran reino construyó un gran reino. Creo que se llamaron Dranglake. Quizás estás conocido. No, ¿cómo podrías ser? Pero un día, te quedas antes de su puerta desgraciada, sin realmente saber por qué. ¿Qué pasa? Un buen de los ciernes, demasiados cuerpos, a lo mejor son las almas. Like a moth drawn to a flame, your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate, the fate of the cursed. Oh, se ve genial el inicio chavos. Genial, poca madre. Bueno, aparecemos en esto, no sabemos ni qué demonios sea. Vaya que, pues no soy así un conocedor de estos juegos, pero me llamó mucho la atención por el trailer que vi de los jefos, entonces bueno, no me arrepiento por lo que me costó, creo que fueron en pesos mexicanos 220 pesos, alrededor de como 14 dólares. Y bueno, iniciamos. Se ve bien, se ve bonito, se mueve fluido, con B, corres, a W, pases para atrás. De que chingas haya, no tiene armas. Como unos perros, coyotes, que mierda. vamos a correr también se cansa no puedo pasar más creo entonces te acaban y a ver que pasa aquí oh my your face the face of the curse it's an undead an undead has come to play they all end up here all the ones like you you spoke to that kind old dear, didn't you exacto, abuelita you're finished you'll go hollow hollow? yes you'll become one of them hollows prey upon them feast upon their souls this is the fate of the cursed what is your name? richard richard okay, don't add one that yes yes at least you know your own name here's your reward Gracias por compartir. ¿Qué es lo que pasa? Es una infigión humana. Haz un miradlo. ¿Quién crees que es? ¿Quién es? ¿Quién crees? ¿Quién crees? ¿Quién crees? ¿Quién crees? Sí. Es una infigión de ti. Bueno, vamos a ver nuestro carácter de ser personaje. Clase, vamos a coger clase. No sepa, nunca he jugado a esta mierda. Verico, hechicero. Explorador. Ay no, marginado. No, no, está muy cabrón. Vamos a agarrar espadachín. Este antiguo anillo aumentará la PC. No sé qué sea. No, evitarla mejor. Lux a la vida. Estamos leyendo esto. Creo que va a ser este. Este. Sexo. Sexo. Pues no le veo. Este. Ahí no cambia ni más. No se pone ni más malo. Se ven bien horribles. Vamos, vamos, vamos. Este mejor. Vanco. Vaya la mierda, ya sí. Sí, ya, ya. No vamos a perder mucho tiempo aquí. Todas las personas vienen aquí por la misma razón. Para romper la cursa. No eres diferente, me gustaría pensar. Hmm. No da una oportunidad. No lo sabes. No se ríen en las culeras, ¿eh? Ríense, perras. No se ríen. Hija de puta, estás haciendo riendo ¿Qué? ¿Esos qué? ¿Me quieren pegar a las abuelas? Ah, es que creo que el multiplayer permite a tus jugadores estar por ahí No hay nada Aquí es el cofre No sé, para qué de mierda sirve, pero no hay nada ¿Por acá? ¿Dónde hay alguien que encontramos? No hay nada ¿Qué es esa madre? ¿Qué es eso? No hay nada Vamos a ver qué es esto Viajar esto sí, pero no Vamos a ver acá atrás Llegué a jugar el Demon's Souls, así que yo sé que tienes que atravesar esta niebla, creo Aquí tenemos enemigos Ay, nos dan almas A ver, voy a ver los ataques con el gatillo derecho, eh, lo que es RT, es como una combinación Ah, son malos ataques Es como un hipopótamo, no sé qué es el más Ah, se ataca rápido No, yo yo ¿Por qué me da miedo siempre en todos los juegos? No Me equivoco, quiero apretar este X Bueno, es que, en serio, los controles son muy diferentes Más que nada porque Con los de arriba son los que atacas y uno está acostumbrado a los botones Así que los botones principales del mando, ¿no? Bueno, depende del Xbox Play, lo que quieras Pero sí, eso cambia bastante Hija de puta A ver este perro A ver este perro De aquí Voy a atravesar esto Eh, este juego honestamente no lo voy a grabar todo, eh, porque como la mayoría de los que conozco que lo llegan a jugar o lo tienen Que? ¿Qué onda? Quédate ¿Sabes que m***** fue esto? Ah, escondí ¿Qué? Me están diciendo que este juego Me voy a morir y a morir y a morir Que no está tan fácil como se ve Que en el principio sí que después voy a estar llorando ahí con que no puedo pasar y bueno, por ese motivo también no lo quiero grabar es muy tedioso, creo que ver a alguien estar muriendo así que bueno, me voy a aventar esas partes ¿qué dice? ah, llevas una o dos, oh, mira ahora te puedes defender ah, no, no, no what the fuck infidio No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Uy, tienen que esperar a esta madre. Uy. Cuidado al ca... ¿Y de aquí? Esto me da miedo, en serio Eso está en la voz con cuidado Dame un examen Dame un examen Y está una amiga hablándome y no sabe que estoy grabando A ver si no sale, al rato que salga en el video Oh ya Ok, ok Bueno ya no hay nada Nomás me dieron consejos para pelear Aquí viene otro jugador A ver si no se cae como yo Uy, está bloqueada No puedo pasar Me parece que no aguanta ni mierda En su resistencia A ver, a ver, a ver, a ver el mensaje Si no entiendo esta mierda Así que nomás sigo al camino Majula Es bonito, se ve muy bonito esto Con invocaciones Se continuaron Se ve bonito todo esto El sonido, a ver vamos a ver aquí No sé si es en checkpoint o qué mierda Bueno, hasta aquí les voy a dejar este video, espero les esté agradando No, ¿saben qué? Voy a invitar a un amigo Bueno, dejen, entro con un amigo Y continuo, avanzo si quieren A ver, es que únicamente les quería presentar los primeros minutos ¿Estás el próximo monarca? ¿O solo un pawn de la muerte? Bearer of the curse I will remain by your side Until this frail hope shatters Take this with you May it ease your journey Amén Go on and see the king ¿Qué lista? Here, Major Oops Ah, se continúa un poco más ¿Estás muerto, ¿verdad? Tienes ese sabor distinto El aroma de irreversible Este es Majula Majula? Se ve chingo ¿Cuál es la captura? There are very few places like that Ah, son mensajes de jugador, yo creo A ver, vamos a ver al rey El rey, no saben de mierda este Creo que corre mejor con las dos Hay un alma Tenemos dinero que también no sé para qué sea Pero bueno Uh, oh Hello there Sorry, I Please do have a look at my wares I could really use the business If you'd be so kind Horrible, veanlo Horrible, veanlo Very competitive, of course Oh, there's something wrong A ver, no me puedo ni mover porque La conversación se va a la cien Ya ni le hablé ni a mi amigo Ni de más Este Se ve muy bonito esto Es el rey este por acá Está cerrado Vamos acá abajo Y el mecanismo No se mueve Así es, es muy común en estos juegos De buscar la palanca Este es el C Vamos a tener que hacer mucha experiencia aquí No se mueve Es cierto, si me ruedo No Se me olvida esta mierda Querer pegar con X Miren aquí estaba Era tan obvio Detrás de la almohada Continuar Se ve bien genial Una screen Son como animaciones A la mierda que es eso No me jodas Hola Una mierda Una mierda Oh Puto La mierda La mierda Uy Es el primer jefe A la mierda A la mierda Puto Está chingón este juego Esto A huevo Papá A huevo Uy Ya no Ya me siguen viciando No no Espérate Tranquilo No 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 un perro eso yo pensé que estaba más fácil chavos y bueno que les puedo decir que está muy chingón esta versión únicamente salió para play 4 xbox one y pc y bueno como les digo si no hay mucho dinero bajen de la bahía y eso ya es como que a cada quien no y si pueden pues esta es una oferta dense un chance de 220 pesos la verdad no es mucho si comprar un jueguito al mes no pasa nada y bueno chicos espero les haya gustado un poco de los primeros minutos de este gran juego y nos estamos viendo en la continuidad de estas words y después ya veo que más grabo les mando un saludo y hasta la próxima bye bye